Hola, ¿cómo estás? Llegamos casi al final de una semana muy húmeda e inestable, muy pesada, en donde la gente me pregunta ¿hasta cuándo el calor? ¿hasta cuándo la humedad? Y les digo que el panorama para el día jueves va a ser un poco más alentador, no para todos. Para el centro, por lo menos, ahí va a seguir el calor, va a seguir la humedad, eso permanece intacto. Pero las lluvias se van a desplazar hacia el norte de nuestro país, con tormentas que podrían ser localmente fuertes en el noreste y litoral, también para el extremo norte. Inclusive Buenos Aires y La Pampa, con viento sur de regular a fuerte intensidad también para la costa atlántica de la provincia de Río Negro. Y si vamos al centro, vamos a la provincia de Córdoba, en donde ahí nos vamos a detener un ratito para ver si este día jueves podemos, por lo menos, poner el lavarropa, a ver si se seca la ropa con tanta humedad. Les digo que van a tener que tener un poco de paciencia durante las primeras horas del día. El viento va a estar soplando desde el sector este. Y sí, vamos a tener presencia de sol en el centro, en tras la sierra, inclusive en el este provincial. Con mucho calor, 34 grados y la sensación térmica que hace sentir algunos grados más. ¿Qué pasa el sur? Para el sur, durante las primeras horas del día, bastante despejado, pero después el viento cambia. Vamos a recibir viento sur, que eso hará también que la humedad se despeje un poco, pero se mantendrá el cielo mayormente cubierto a partir del mediodía y durante gran parte de la tarde en el sur de la provincia de Córdoba y las máximas entre los 33 y 34 grados también. Y para más información, te invito a que nos visites en infoclima.com y nos sigas también en todas nuestras redes sociales. Muchísimas gracias. Chau, chau. 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 Chau.